Más de 7.000 personas en las calles, una ciudad que despierta y se levanta contra las grandes empresas y los hechos de contaminación que vienen marcando la pauta informativa desde el año pasado en Antofagasta. Agrupaciones medioambientalistas como Este Polvo Te Mata y No Más Quemas, gremios, federaciones de estudiantes, pescadores, juntas de vecinos y familias comunes y corrientes protestando contra la contaminación de años en la ciudad. Recorriendo las principales arterias hasta llegar al puerto, sindicado como una de las principales fuentes contaminantes. Nosotros venimos a marchar para que se quede el concentrado de plomo y nos sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora. Y ahora más que nada que tenemos el respaldo de lo que es la alcaldesa cuando deberá de estar el gobierno regional acá metido y vemos que tampoco se ha hecho presente, pero no por eso nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. Soy de la ciudad de Antofagasta, toda mi vida acá y estoy realmente en contra de la clase política y económica que realmente lo único que quieren es progresar ellos sus bolsillos y nosotros aquí lamentablemente la ciudad sigue y sigue perdiendo tanto los ciudadanos como en salud como en recursos económicos. La movilización contó además con el apoyo de alcaldes de comunas como Calama y Tocopilla que además llegaron con sus vecinos a apoyar el sentir antofagastino ya que a su juicio el problema de contaminación ya se une en una sola voz regional ya que afecta también a otras localidades. El centralismo hoy día es una lacra que está perjudicando puertos, oasis y es el momento en que la ciudadanía ponga condiciones al Estado a través del gobierno de turno. Vamos a dar nuestro apoyo porque el tema ambiental es un tema que también en Tocopilla nos afecta. Ahora tenemos dos termoeléctricas, cáncer, ahora nos están subiendo los precios de la luz, que es indignante. Aquí existe una realidad, existe contaminación en la ciudad y no podemos perder más el tiempo y creo que el gobierno está perdiendo el tiempo en esta materia y yo le pido que trabajemos en conjunto. El momento cúlmine se vivió cuando la comitiva llegó hasta el puerto de Antofagasta y se realizó el discurso con ácidas críticas al Estado y en particular a la responsabilidad de distintos gobiernos en un problema histórico de la ciudad. No queremos promesas, no queremos planes, no queremos comisiones de estudio, no, eso ya pasó ese tiempo. Ahora queremos soluciones. En el análisis posterior, partidos como Renovación Nacional pidieron no instrumentalizar ni politizar este movimiento y mantenerlo a nivel ciudadano. El gobierno regional y en específico el intendente Valentín Volta entregó hace muy poco un paquete de medidas a mediano y corto plazo para lograr una región más sustentable, lo cual incluso tendría compromisos por parte de Antofagasta Terminal Internacional de no acopiar ni embarcar más concentrados de cobre bajo los mismos procedimientos actuales ni en los galpones que posee, sino que con un nuevo sistema de containers sellados para el manejo de concentrados a granel en sus instalaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!